hola 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 mi gente por aquí la ley nuevamente y hoy vengo con un vídeo sobre la autopublicación en amazon principalmente como ya sabrán hace aproximadamente tres semanas publicé el primer volumen mi primer libro en amazon y tuve un problema tuve un error a la hora de la publicación y es que las imágenes que yo creé cuando amazon la imprimió en el libro o la compañía que se ingresa de hacer las impresiones para amazon el libro quedó muy oscuro las imágenes quedaron muy oscuras y entonces en el primer libro el primer volumen las personas que compraron el libro no estaban contentas o no es que no estuvieran contentas sino que por el precio del libro se esperaba una calidad superior entonces me tocó hacer una segunda impresión en donde aplique la le aplique más brillo a la imagen para que a la hora de imprimirla quedaran más clara mucho más clara y el error que yo cometí fue que cuando hice la publicación tuve que haber hecho una pausa a la hora de lanzar el libro a amazon esperar a que me llegara la prueba es el proof de la impresión y después entonces volver a publicar el libro si eso les pasa si eso les pasa lo que tienen que hacer simplemente es ir a su a su página de kdp de amazon y en su página de kdp por ejemplo aquí van aquí y ponen a un public printing book de esa forma el libro ya no estará en amazon no estará activo en amazon ustedes pueden esperar a que el libro les llegue y entonces hacen la revisión y después vuelven a publicar el libro o lo vuelven a activar en amazon eso a mí me gustó que la promoción que tenía hecha tuve que detenerla y por supuesto perdí tiempo y y perdí dinero le voy a enseñar acá un ejemplo de la diferencia de de la edición o de la o de la o de la impresión cuando publiqué el primer libro y cuando publiqué el segundo libro me da un segundo está la imagen del primer libro volumen 1 esta es la imagen que se ve el perrito oscuro negro es prácticamente no se ve y en el segundo libro aquí podemos ver las imágenes la diferencia es es enorme la diferencia es enorme entonces si si están en el proceso de publicar un libro si tienen la idea y quieren publicar un libro primero de subirlo completamente a amazon le dan una pausa van a donde le indique en su en su página de de kdp de kdp y acá ponen un publish print book si ya está publicado y piden hace una solicitud de aquí request print proof son de esa forma cuando el libro llega que se va a demorar aproximadamente una semana cinco días para que el libro le llegue y entonces hacen una valoración de la calidad del libro y a partir de ahí entonces deciden si el libro es bueno para subirlo completamente a amazon o si esperar hacer una revaluación y una modificación al libro antes de publicarlo y nada eso es lo que tengo para hoy ya mi libro gracias a dios está en amazon completamente está en formato digital y en paperback tiene 40 páginas tiene una última página que es para que puedan escribir o enviar mensajes a alguien que le quieran regalar acá para sus hijos quieren dejarle alguna alguna letra de recuerdos y aquí está tom y chico una historia de amor y amistad así que nada ya saben si lo quieren aquí abajo lo dejo el link el link de amazon donde lo pueden encontrar y nada nos estamos viendo hoy con otro vídeo más pero esta vez con tom y chico nos vemos